Buenas noches. Con todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos a esta sesión, a este taller de ofimática. Mi nombre es Francisco Castillo, soy analista de sistemas de profesión. Y pues se me ha encomendado el poder dictarles este curso, que tiene que ver o tiene por objetivo el que ustedes utilicen herramientas que les va a servir para el desarrollo de sus clases durante su estancia dentro de aquí de la institución. Les decía que mientras esperamos que se conecten algunos de sus compañeros, vayan ustedes instalando la app de Mindome, que la van a encontrar dentro de la Play Store para los que están usando su teléfono. O instalen el programa desde la página web. En un momento les voy a explicar cómo se realiza este proceso. Pues bien, vamos a dar inicio entonces. Voy a compartir mi pantalla. Disculpe, ¿cómo se llamaba la aplicación? La voy a escribir aquí en el chat. La voy a escribir aquí en el chat. Bien, para los que están trabajando en su dispositivo móvil. ¿Pueden ver ustedes mi pantalla de mi dispositivo móvil? Sí, profesor. Sí, se visualiza, profesor. Ok, lo que tienen que hacer para instalar los que están utilizando su teléfono, vuelvo a repetir, se van a la Play Store de Google y aquí donde dice buscar app, colocan la palabra Mindome. Ustedes van a encontrar aquí un icono con esta apariencia. Ok. Mindome. Sí, ¿lo vieron? Sí, ingresé. Ok. Y para los que están utilizando su computador, pues lo que van a hacer es en su buscador, colocan también la palabra Mindomo. Ingresan a la página web de Mindomo, tiene que ver el mismo icono, ¿no? Y aquí van a utilizar el botón de descarga, ok? Utilizan el botón de descarga para poder instalar la aplicación, el programa en su computador, ¿ok? Voy a trabajarlo de las dos maneras, utilizando la app, ¿no? Del dispositivo móvil y utilizando el programa en sí, instalado en un computador, ¿ok? Esto con la finalidad de que ustedes puedan enviarme las capturas de los avances que vayamos realizando en el trayecto de esta sesión. Ok. Sí, está claro. Bien, voy a esperar un par de minutos mientras logran instalar. Ok. 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 Cuando lo estás instalando en el dispositivo móvil te va a pedir permisos, ¿no? Tú aceptas el permiso y luego te va a pedir en qué carpeta quieres guardar tus trabajos, ¿no? Seleccionas alguna carpeta, puede ser la carpeta de descarga de repente de tu teléfono y nada más. Es lo único que te va a solicitar. Ok. Más bien, si pudieras renombrar tu nombre, la señorita cuyo teléfono es el Galaxy A02. Si puedes colocar tu nombre correcto. Ok. Buenas noches. Un favor, no sé si podría repetir el inicio porque no se le escuchaba bien. Ahora sí le puedo escuchar. Ya. ¿Estás trabajando desde tu teléfono o desde tu computadora? Estoy con mi celular. Ok. Entonces, lo que vas a hacer es instalar la siguiente aplicación en tu teléfono. Ok. Te vas a tu Play Store y buscas esta app llamada Mindomo. Ok. Esta que tiene el icono de color rojo con unas bolitas. Ok. ¿Se entendió, Claudia? Sí, sí, ya lo hice. Gracias. Perfecto. Entonces, vamos con el tema en mención. Bien, el desarrollo de esta sesión va a tener por objetivo el trabajo con los mapas mentales. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un mapa mental? ¿O saben cuál es la utilidad de un mapa mental? ¿Han oído hablar acerca de un mapa mental? Bien. ¿Ninguno? Bien. A ver, por aquí hay una respuesta, me parece. Sí, ya hablamos. Sirve para colocar ideas principales o ramificación. Ok, señorita Guzmán. Muy bien. ¿Alguien más? Es un diagrama. Ok, es un diagrama, sí. Pero, ¿qué tipo de diagrama? ¿Cuál es la función de ese diagrama? ¿Un organigrama de ideas? Para utilizar ideas, los temas y todo eso. Para organizar ideas, ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto, chicos. Bien, entonces. Bien, un mapa mental, pues, en la actualidad es sumamente importante en cualquier ámbito en el cual ustedes se propongan trabajar. O sea en el ámbito personal, sea en el ámbito personal, en el ámbito educativo o en el ámbito laboral. Ok, un mapa mental, pues, básicamente nos va a poder ayudar a organizar y estructurar todos nuestros pensamientos, nuestras ideas, volcar nuestros conocimientos y nuestras actividades en general. Estos mapas mentales son una estrategia de aprendizaje que más se utiliza, ¿no? O sea en cualquier campo, como les comentaba, y que, pues, me va a permitir resumir y comprender más rápidamente un tema en particular. Ok, vuelvo a indicar las personas que tengan como nombre de usuario, el nombre de su teléfono, coloquen su nombre correcto, por favor, para poder tenerlos presentes en la asistencia. Bien, como se puede ver aquí en el gráfico, tenemos un foco en el centro de todo este mar de ideas, ¿no? Y este foco central es justamente la idea o el tema o el concepto con la cual queremos empezar nuestro trabajo. De ahí en adelante esa idea central se va a subdividir en una serie de ideas secundarias, ¿no? Y a su vez estas se pueden ramificar en otras. Entonces, los mapas mentales, como bien les había dicho, son una representación gráfica de temas o conceptos que ayudan a las personas a organizar la información en un espacio definido. Bueno, sea este sobre un papel a mano, sea este en una pizarra para hacerlo de forma colaborativa o sea a través de un medio digital, como es el uso de un computador, ¿no? Y que también puede ser de manera colaborativa. En general, los mapas mentales pueden ser personales o en colaboración con otros colegas, de repente. Estos mapas mentales nos van a ayudar a establecer conexiones entre ideas y tópicos de diversas índoles, ¿no? No solamente trata acerca de lo que sería un tema en particular, sino también podría ser atacar un problema, ¿no? ¿Cuál es la raíz de estos problemas y ver también sus posibles soluciones, ¿no? Un mapa mental abarca, pues, distintos tipos de áreas y campos, ¿no? Así que la importancia que tienen estos en el mundo actual, pues, es imprescindible. Tanto como saber algún programa como Word o Excel, ¿no? Entonces, son imprescindibles el poder crear mapas mentales. Los mapas mentales son una herramienta visual concreta, ¿no? O sea, son resúmenes en sí, ¿no? Que van a contener información sintetizada de manera eficiente, ¿no? Sin tanto, sin tanta teoría, sin tanto rodeo, pues, nosotros al querer ver la idea central o el problema central, podemos rápidamente sintetizar o resumir, pues, cuáles son los puntos trascendentales que va a tener este mapa mental o la idea principal. ¿Cuáles son los usos que se le dan a un mapa mental? Por ejemplo, comprender un tema o un concepto o una idea, ¿no? Analizar un problema, sus partes y raíces, ¿no? A veces, el tener un problema dentro de la empresa o dentro de cualquier ámbito, sea incluso el personal, o sea el de un emprendimiento, pues, puede acarrear muchos dolores de cabeza. Entonces, nosotros a través de estos mapas mentales podemos sintetizar esta información a través de estos gráficos y poder ver y atacar justamente el problema desde su origen, desde su raíz. Entonces, buscar posibles soluciones a una situación específica, pues, lo que justamente les estaba comentando, ¿no? También nos permiten dar jerarquías o conexiones a diferentes aspectos para incrementar nuestra comprensión. Nos ayuda mucho en cuanto al aprendizaje y sobre todo a la memorización de temas, ¿no? En el ámbito académico es bastante importante el uso de estos mapas mentales. Si es que no te gusta leer tanto, pues, esto me permite resumir de forma práctica y a la hora de rendir algún examen, pues, me va a permitir justamente el poder hacerlo de una forma práctica dinámica, ¿no? Y sobre todo, pues, atractiva visualmente, ¿no? Estructurar un proyecto, dar secuencias o prioridades, ¿no? Cuando tenemos un proyecto en mente, ¿no? Sea un emprendimiento de repente, ¿no? Que está muy de moda, sobre todo en estos últimos años que hemos venido sufriendo, pues, esta pandemia global, ¿no? Entonces, estos mapas mentales, pues, nos va a permitir justamente llevar un orden, una estructura, una organización de nuestro proyecto, ¿no? Y priorizar aquello que yo encuentre relevante dentro del manejo de estos. Estimular el pensamiento creativo o cognitivo también, ¿no? Sintetizar información, bueno, resumir básicamente la información. Comentar la concentración y el desarrollo y desarrollar la memoria, ¿no? Importante, sobre todo, ¿no? Como les decía, si ustedes a veces carecen un poco de tiempo, por estudiar. A ver, el señor Luis Miguel, mutee su micrófono, por favor. El señor Luis Miguel. Bien. ¿Qué características debe poseer un mapa mental? Bueno, pues, para empezar, se tiene que tener una idea central, ¿no? Sobre el cual, pues, se van a desprender los distintos, digamos, niveles, ¿no? Bueno, entiéndase, por ejemplo, que la idea central va a ser el primer nivel, ¿no? La palabra clave o el tópico central, ¿no? Entonces, de ahí se van a desprender las demás ideas, ¿no? Típicamente se va añadiendo la información siguiendo el sentido de las manecidades del reloj. En realidad, pues, existen distintas formas de crear los mapas mentales, porque no necesariamente tiene que ser, pues, de esta manera, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser de forma circular. Hay algunos mapas mentales que son incluso a niveles jerárquicos como los del tipo organigrama, ¿no? Y ahí ya pasamos al tema de mapas conceptuales, ¿no? Que también es válido, ¿no? Sobre todo al momento de resumir información, ¿no? Es ideal escribir palabras claves, plases cortas, que sinteticen información, ¿sí? Bueno, la idea en un mapa mental es solamente escribir una o a lo mucho dos palabras, ¿no? Que van a permitir resumir de forma clara lo que se quiere tener, pues, dentro de esta gráfica. Se puede establecer una jerarquía en los conceptos o ideas, ¿no? Como les decía, la idea central vendría a ser el nivel uno. Las demás subideas serían el nivel dos. Y estas, a su vez, podrían seguir ramificándose, ¿no? En otras. Y estas, a su vez, podrían tener más ramificaciones. Generando aquí ya un árbol un poco más complejo, pero más fácil de entender. ¿No? Como les decía, esto se usa mucho en las organizaciones, ¿no? En los trabajos, ¿no? Y, ¿por qué no? A nivel académico. Es importante conectar mediante líneas o trazos o formas los conceptos que pueden ser relacionados. Es lo que había comentado, ¿no? Los mapas mentales utilizan colores, formas o cualquier efecto que se desee ilustrar, tales como el sombreado, el decorado, el estilizado, para apoyar la distinción de ideas. Por último, es ideal que incluyan imágenes que apoyen los conceptos, ¿no? Podemos agregar, en vez de textos, podemos agregar imágenes o la combinación de ambos, ¿no? Tanto imágenes como textos. También es válido dentro de un mapa mental, ¿no? Y un mapa mental, pues, pueden ser realizados a mano, como bien les decía al inicio, o bien de manera digital, a gran escala o en un tamaño determinado, sea de forma personal o también de forma grupal. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos y chicas? ¿Todo claro? Vanessa, ¿todo bien? Sí, todo bien. Se prendió solo. Disculpe. Sí. Bien, entonces, vamos a pasar a la parte operativa. ¿Ok? Un segundo, voy a conectar aquí mi dispositivo. Bien. Cuando yo he instalado la aplicación en mi computador, pues, la app va a lucir de esta manera. ¿Ok? Para lo cual, se te va a solicitar un correo electrónico, ¿no? Y, además, este correo electrónico, pues, va a permitir el poder, digamos, guardar o que se te envíe cierta información, ¿no? Yo te aconsejo que crees un correo temporal, si es que no te gusta que te esté llegando la publicidad propia del programa. ¿No? Para que puedas aperturarlo desde tu computadora. O, si no tienes ningún problema, pues, lo haces en una cuenta que no uses mucho. Y, cuando lo abro en mi dispositivo móvil, voy a tener esta apariencia, ¿no? Mi dispositivo móvil está, en este momento, de manera horizontal. Si lo pongo de manera vertical, pues, tendría menor cantidad de espacio, ¿no? Al momento de diseñar mi mapa mental. Porque, normalmente, los mapas mentales son horizontales. No es una regla, por cierto, ¿no? Pueden ser de cualquier forma. En todo caso, yo lo pongo de forma horizontal para tener mayor espacio al momento de crear el mapa mental. ¿Ok? Bien. Entonces, para crear un mapa mental desde mi dispositivo móvil, pues, lo que hago es hacerle clic en el signo más que está ubicado en la parte inferior derecha, que está pintado de color azul. Y, al hacerle clic, me va a mostrar tres opciones. Crear nuevo mapa, elegir una plantilla o crear una nueva carpeta. ¿Ok? Entonces, si yo utilizo la primera de las opciones, me va a crear un mapa mental desde cero. Si elijo la segunda opción, voy a colocar un mapa mental ya diseñado por el propio programa y que me va a permitir editarlo, ¿no? Y la tercera opción va a crear una carpeta en la cual se van a colocar los distintos mapas mentales quizás por curso o de repente tienes mapas mentales de tu trabajo, de tu centro de estudios, ¿no? O de tus proyectos. Entonces, puedes crear carpetas para que no esté, digamos, tan desordenada la información aquí. En cuanto a aquellos que están utilizando la aplicación, yo debo dirigirme a la opción de diagramas en blanco. Acá tenemos mapas mentales en blanco, mapas conceptuales, organigramas. Entonces, yo voy a elegir aquí diagramas en blanco y mapa mental en blanco. Ok, solo para los que están trabajando con el programa en su computadora, que ya previamente lo han debido instalar. Bien, entonces aquí le diría yo crear y me va a aparecer de esta manera. En el dispositivo móvil voy a utilizar crear... ¿Puede volver a repetir en computadora para empezar? Claro, lo único que haces es... A ver... Seleccionas, lógicamente, la opción nuevo, diagramas en blanco y luego mapa mental en blanco. ¿Ok? En este orden. Uno, dos, tres. ¿Sí? ¿Cómo era para entrar en la aplicación, en el celular? Disculpe, no me no había perdido nada. En la aplicación simplemente busca, si ya la instalaste, la app de Mindomo. Y luego, la primera ventana que te va a aparecer es esta de aquí. ¿No? Va a estar vacío y me dice crear su primer mapa mental. La traducción está mal hecha, ¿no? Dices que cree su primero mapa mental. Ya, entonces le hago clic en el signo más, que está ubicado en la parte inferior derecha. Y aquí voy a seleccionar crear nuevo mapa. Así que hago clic en esta opción, crear nuevo mapa. Espero un momento. Y se va a crear aquí mi idea central. ¿Ok? Se va a crear aquí mi idea central. ¿Hasta aquí estamos? Sí, yo sí estoy bien. Perfecto. Sí, está bien. Sí, está bien, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Está lema comentario. Muy bien, perfecto. Bien, entonces, lo que yo quiero que ubiquen ustedes en la app es aquí. Y lo mismo también en el programa, solo que lo van a tener en la parte de arriba. En la aplicación del dispositivo móvil, en la parte inferior, ustedes van a encontrar aquí dos íconos con un signo más. Uno que tiene una colita recta y otro que tiene una colita en forma de C. ¿Sí? ¿Los ubican? Sí, profesor. Muy bien. Bien. Con estos son los que me van a permitir construir nuestro mapa mental. Entonces, aquí, en el mapa mental, voy a escribir, en vez de mapa mental, como es nuestro primer ejemplo, voy a poner aquí la palabra idea central, ¿no? A ver, que me permita. Sí, profesor. Recuerdo. A ver, un segundo. Y ahora sí. Voy a poner entonces idea central. Ok. Idea central. Listo. Me acuerdo que estamos haciendo aquí un mapa mental. Ok. Muy bien. Una vez que ya tengo aquí el nombre de mi idea central, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es comenzar a crear mis distintas ideas secundarias que se van a desprender de la idea central. Lógicamente que esto de la palabra idea central, pues, debería ser el nombre del tema que nosotros deseamos estructurar, ¿no? Yo le estoy colocando idea central simplemente para que ustedes tengan una idea más clara, ¿ok? De lo que se quiere hacer. Entonces, ahora voy a agregar aquí una idea que se va a desprender de esta idea central. Para eso, como les decía, los que están en su teléfono, en la parte inferior, van a utilizar el botoncito que está, que tiene el más recto. Vamos a decir que este botón sea el 1 y este que sea el 2, ¿ok? Entonces voy a utilizar el botoncito 1. Y se va a crear inmediatamente una idea, una subidea, ¿ok? Por decirlo de una manera, ¿ok? Ahora bien, voy a ponerle aquí la palabra, por ejemplo, idea 1. Idea 1. Ahora bien, lo que quiero hacer es generar otra idea, una idea 2. Para eso voy a utilizar el segundo botoncito, el que tiene la colita en forma de C. E inmediatamente se va a crear un compañero, al cual le voy a poner idea 2. Para los que están haciéndolo aquí, en su computador, aquí también ustedes en la parte superior izquierda, van a encontrar estos mismos botones. Tenemos el botón 1, el que tiene la colita recta, y el número 2, el que tiene la forma de letra C. De modo que ustedes tienen que seguir la misma secuencia. O sea, si yo selecciono aquí, donde dice mapa mental, pues aquí le voy a poner, por ejemplo, idea central, ¿no? Y luego, utilizo el que tiene la forma recta. Ya está. Y se genera aquí, entonces, un tópico principal. Así que le voy a poner idea 1. ¿Ok? Y luego un compañero, utilizando el segundo botón, el segundo signo más. Ahí está. Y le coloco idea 2. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, sí. Ah, sí, ¿verdad? Ya, yo lo estoy moviendo aquí, o sea, yo lo puedo desplazar para que se pueda ver con mayor comodidad. Lo voy a poner aquí, más o menos. Y en la app, lo mismo. También puedo mover o desplazar la pantalla, ¿no? Para tener una mayor claridad al momento de generar nuestro mapa mental. Bien. Ahora, voy a crear otra idea, en este caso la idea 3. Y si yo utilizo, por ejemplo, si yo utilizo aquí lo siguiente, fíjense, voy a hacerle clic en la idea central. ¿Ok? Hago clic en la idea central. Y utilizo el botón número 1, el que tiene la colita recta. Pues me va a salir hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle acá idea 3. Quiero un compañero de este, así que le hago clic en el botón número 2. Y ahí tengo entonces la idea 4. Bien. Ahora, vamos a suponer que la idea 1. ¿Ok? Tenga a su vez tres divisiones. ¿Ok? Que la idea 1 tenga tres divisiones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense. Voy a hacerle clic en idea 1. Observen. Hago clic en idea 1. Y voy a seleccionar el botón número 1. O sea, el de la colita recta. Y listo. Entonces acá se va a crear un subtópico. ¿No? Un subtópico. ¿No? Una idea que se va a desprender de la idea 1. Entonces, una vez que ya hice esto, voy a utilizar el segundo botón. ¿No? Y listando aquí, le hago clic en el segundo botón. Y se crea otro. Y si le hago clic, me genera otro más. Entonces ya tengo aquí mis tres divisiones. ¿Ok? Acá voy a ponerle. Por ejemplo, le voy a poner A, B y C. ¿Ok? Los que están haciéndolo en la computadora, ¿van bien? ¿Tienen alguna dificultad? Bien, para los que están haciéndolo en la computadora. Entonces, hago clic en la idea central. Luego utilizo el primer botón del signo más. Ahí se genera uno. Utilizo el segundo. Ahí tengo aquí. Esta sería la idea cuatro. Esta la idea tres. Y en la idea uno, pues, tiene tres divisiones, ¿no? De modo que utilizo el primer botoncito y luego el segundo dos veces. Para lo cual, pues, dígito aquí A, B y C. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, una pregunta. Cuando yo, bueno, yo estoy utilizando el celular, pero cada vez que agrego, no sé cómo decirlo, cuadros a los costados, en el celular me aparece uno a la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno a la izquierda. ¿Está bien así? Tienes que hacerlo tal cual lo estoy haciendo yo aquí. Por eso les decía que aquí ustedes abajo van a tener dos botoncitos. ¿Los ves? Sí, Profesor. Ya. Entonces, el botón número uno, por ejemplo, si yo le hago clic aquí, voy a imaginar que hice yo la primera idea central, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago es utilizar el primer botón, el que tiene la colita recta, el número uno, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, me va a salir idea uno aquí al costado. Luego, en vez de ya utilizar el mismo botón, utilizo el segundo. ¿Para qué? Para que me salga la idea dos justo debajo de la idea uno. Ahora, para que tú quieras llevar la idea tres y cuatro a la izquierda, lo que tienes que hacer es seleccionar nuevamente la idea central y haces clic en el botón primero, el de la colita recta. Y luego la idea cuatro sería con el segundo botón. No sé si me dejas, me dejo entender. Sí, Profesor. Ahorita lo voy a volver a hacer. Si ustedes quieren borrar alguno de ellos, lo único que tienen que hacer es hacerle clic sobre el botón que quieren eliminar. Y al hacerle clic les va a salir esta ventanilla, no este menú contextual. Ustedes eligen la del tachito y se debe eliminar. Le doy deshacer aquí arriba, están los botones de deshacer, en este caso el de la izquierda, para que regrese a su estado. Bien, voy a seguir haciendo divisiones, por ejemplo, idea dos, que tenga una, un subtópico, que este va a ser el de. La idea tres va a tener, por ejemplo, dos. Y la idea cuatro, que tenga este, uno, dos, tres y cuatro. Al final lo tengo de esta manera. Así que simplemente cambio los nombres. Vamos a ponerle letras nada más. E, F, G, H, I, J. Bien, hasta aquí deben tener ustedes este mapa mental. Bien, lo que van a hacer ustedes en este momento es enviar las capturas de lo que están haciendo al grupo del WhatsApp. Acabo de habilitarlo para que ya puedan enviar sus capturas y ver cómo están procediendo. A ver, vamos. Tiene que estar igual al que ven en pantalla. E, F, G, o. Acabo de enviar el mío, profesor. A ver, te falta en idea cuatro, te falta uno. Pero en general lo has hecho bien. ¿De quién es este mapa? Lady Vargas. Muy bien, Lady. Muy bien. Solo te faltó un ítem más. Te falta la J en el cuatro. Ay, te lo cambió. Porque para mí no sé. Profesor, mi WhatsApp no está habilitado para enviar. ¿Cómo, cómo? Mi WhatsApp no está habilitado para enviarte. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Solo los administradores pueden enviar. No, no. Sí pueden hacerlo. Lo acabo de habilitar. Hay un grupo que se llama Administra Raxo Primer Ciclo. Muy bien. Aquí a Alejandro también le faltó en IDEA 2 e IDEA 4. Le faltaron uno en cada uno. Sí, sí, profesor. Gracias a disculparme. Me he confundido. Me faltaba uno. Vamos. Yo ya puse el que faltaba, la letra J. Muy bien. Lady, ¿verdad? Sí. Muy bien, Lady. Muy bien. Gracias. Lady, usted está usando su computadora, ¿verdad? Sí, profesor. Yo estoy en computadora. Muy bien. Mucho más sencillo, ¿verdad? Sí. Profesor, buenas noches. Hola. Me aparecen tres números. ¿A cuál de ellos voy a enviar? ¿Cuál tres números? No entiendo. Ahí en el grupo, profesor, me aparecen tres números para poder elegir y enviarlo. ¿Tres números? No, es un grupo, es un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp. Pero no está habilitado, profesor, y cuando se aplasta encima de lo que dice solo para los administradores, me aparecen tres números. ¿Usted no está en el grupo que dice administra, administra Raxo 1, primer ciclo? En ahí no, profesor. Sí. Estoy en contabilidad, Raxo 1, primer ciclo. Ah, ya. Entonces, en ese grupo sí no estoy. ¿Te han pasado? Yo también. Ah, ya. Si estás en otro grupo. ¿Para poder enviar lo que he avanzado? Lo que puedes hacer, lo que pasa es que yo no estoy habilitado para hacer eso. Lo que tú puedes hacer es enviarme tu captura a mi teléfono para poder revisarlo. A ver, si toman nota. A ver, profesor. A ver, 997-36-2306. Bien, a ver, vamos a ver acá. Muy bien, Talía. Muy bien, Talía. Muy bien, Talía. Talía alabado, muy bien. Por aquí tenemos a Elizabeth. Muy bien, Elizabeth, excelente. Gracias, profesor. Le he hecho del celular. Ya, gracias. Sí, sí, claro, se nota, sí. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí Alejandro. Muy bien, Alejandro González. Ya, profesor, gracias. Ya corregió. Muy bien. A ver. Muy bien, Ruto. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Lo acabo de revisar. Ya, profesor, gracias. A ver, Roli. Muy bien también, Roli. Muy bien, excelente. ¿Ven? Es súper papá ya hacer esto. Bueno, obviamente aquí se requieren los conceptos, ¿no? Pero vamos primero a aprender a cómo realizar el mapa para que ya después hagamos uno que tenga ya sentido. Bien, ¿qué más podemos hacer aquí? Señorita Guzmán González, ¿no puede ver mi pantalla? No, profesor, me sale todo oscuro. Pues sí. Ah, ya. Entonces, sal del Zoom y vuelve a ingresar con el mismo enlace. Sí, ya, profesor. Creo que es tu señal también. Bien. ¿Qué más podemos hacer con nuestro mapa mental? Bueno, pues, podemos reorganizarlo y convertirlo en otro tipo de mapa mental. Entonces, para ello, voy a hacerle clic en la idea central, ¿ok? Hago clic en la idea central y luego en la parte superior derecha, estoy hablando con lo que están trabajando en la app, ¿ok? En la parte superior derecha, hay un icono que tiene el aspecto de un rodillo, de estos con los que se pintan las paredes, ¿ok? Entonces, voy a hacerle un clic sobre aquel. Profesor, este, yo no puedo enviarle, ¿podría dictarme otra vez su número, por favor? Ya, lo voy a escribir en el chat de este grupo. Dame un minuto, por favor. Ya, entonces voy a hacerle clic en el rodillo y van a encontrar ustedes cuatro fichas. La ficha estilo, texto, línea y mapa. ¿Estamos? Entonces, voy a seleccionar aquí disposición y en disposición ustedes van a encontrar aquí las distintas formas en las cuales pueden reorganizar su mapa mental. Por ejemplo, pueden convertirlo aquí en un nodo del tipo organigrama, si yo le hago clic acá. Y como ven, se transforma su mapa mental. ¿No? ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Sí, profesor. Puedo hacer clic aquí y se va a generar en este estilo. ¿Sí? O así tal vez... Ok. Entonces, lo voy a dejar como estado al inicio. Para mostrarles que esto de aquí se puede reorganizar de forma manual. ¿Cómo lo hago? Pues, haciéndole clic y simplemente arrastrándole. ¿No? Haciéndole clic y arrastrando. ¿No? Con esto consigo que se pueda movilizar. ¿Ok? Para los que están haciéndolo en la app. Oye, esta no es, es esta de aquí. Bueno, aquí me faltan dos, me parece. Y aquí me faltan... Ya está. Y este lleva uno. Ya está. ¿Cómo puedo reorganizarlo? Pues, aquí lo que tengo que hacer es un clic derecho en la idea central. Y vas a tener aquí un menú contextual. Vas a seleccionar esta opción de aquí, que es el estilo del mapa. ¿No? Hago clic. Y puedes reorganizarlo. ¿Ok? Entonces, tienes que hacerle clic derecho para poder reorganizar esta información. ¿Ok? A ver... El que dice... Llamasol Creative. Ok, está muy bien. En el caso del señor que dice Saúl Mori, usted me está enviando el archivo nativo de la aplicación. Esa no se puede abrir en mi teléfono porque no lo tengo instalado en él. ¿No? Yo estoy utilizando otro dispositivo. Así que simplemente mande la captura. A ver... Muy bien, Clever. Muy bien. Excelente. Ok, Sol. Muy bien, Sol. Nelizabeth. Vamos, Nelizabeth. No te quedes. No te quedes. No te quedes. No te quedes. Sí. Los que están haciéndolo en computadora, ¿se entendió cómo cambiar el aspecto? Sí. Sí, profesor. Bien, ¿qué más podemos hacer? Fíjense. Nuevamente selecciono la idea central y me voy al rodillo que vendría a ser el formato. Tengo, por ejemplo, la opción de color de relleno, ¿no? Podría aplicarle un color de relleno a mi rectángulo redondeado de la idea central. Puedo, por ejemplo, ponerle, no sé, cualquier color. A ver, voy a ponerle este. Y ya está. Me generaría entonces un color para la idea central. Si yo selecciono otro elemento, puedo utilizar esta misma opción para cambiarle el color, ¿no? Para que se vea más vistoso de repente. Ok. Entonces aquí le estoy dando color a los cuadros que conforman mi mapa mental. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Nutri tanta. Ok. Nutri tanta. Muy bien. Elizabeth. Qué profesor, gracias. Ok. Muy bien, Elizabeth. Fácil, Elizabeth. Sí, profesor. Estoy manipulando el celular acorde con lo que usted indica y sí. Muy bien. Está reciclando fácil por ahora. Eso también les va a servir a ustedes si es que tienen niños para que puedan hacer estos mapas mentales de una manera mucho más fácil, mucho más práctica, ¿no? Sí, sí. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, correcto. Bien. Ahora, por ejemplo, la idea central. A ver, vamos a cambiarle el aspecto. Ya voy a ponerle así, tipo organigrama. Quiero que la idea central no tenga ese rectángulo redondeado o no la forma que rodea la palabra no sea un rectángulo redondeado, sino, por ejemplo, quiero que sea una circunferencia. Entonces, para eso, en estilo, selecciono forma y aquí voy a encontrar las distintas formas que podría utilizar, ¿no? Por ejemplo, el de nube, de repente, como si fuera la idea central, quizás. Para los de la app o para los del programa de la misma manera. Hacen clic derecho y buscan acá formas que sería el segundo item y por acá escogen la forma y eligen ahí está. Vamos a poner otro para diferenciarlo. Ya está. Entonces, de esa manera ustedes están transformando la forma que rodea a el elemento. Para cambiar el color de la misma manera, utiliza un relleno y le cambian el color. Siempre para que, con la intención de que se vea más vistoso. Y que se vea la misma vez. Y la misma manera que los del un es la misma manera que el ver el un el Bien, también podemos cambiar el color del borde. En este caso, el color del borde del objeto es este color celeste, el de la idea central. Le puedo poner, por ejemplo, para que se note un rojo. Obviamente que se ve un poco feo, pero es simplemente para que entiendan la idea de que el color del contorno de la forma se puede cambiar. También se puede cambiar el de las líneas, pero eso es con otra opción. El color del borde tiene que ver con el borde de la forma. E incluso poder hacerlo más grueso, con peso de borde. Muy bien, Yasmin. Muy bien. Profesor, disculpe, ¿puedes repetir cómo hizo el borde rojo donde dice idea central? Perdón, no te escuché. ¿Puedes repetir cómo hizo el borde rojo donde dice idea central? Ah, ok, ya. Obviamente primero tienes que seleccionar el objeto al cual quieres cambiarle. Luego nos vamos al rodillo, a estilo, y seleccionas color de borde, color del borde. Y la opción de abajo, peso del borde, sería el ancho del contorno. No, disculpe, profesor, en computadora, porque yo estoy en computadora. Ah, ok, ok, ok. Ya, entonces acá, igualito, le haces clic derecho. Ok, tenemos el color de relleno de la forma. Ojo que aquí está así, ¿no? Sería esta, luego el color de relleno es para el interior, y el siguiente sería el color del contorno. Entonces, por ejemplo, le pongo rojo, y ahí está, ¿no? Sería esta opción de aquí. Aquí puedes hacer más grueso, de esta manera, ¿no? La línea. Sí, ¿lo tienen? Sí, sí, yo lo tengo. Sí, profesor. Fíjense, para los que están haciendo en la computadora es mucho más sencillo, por ejemplo, seguir creando ideas o subtópicos, ¿no? De la siguiente manera, miren. Por ejemplo, voy a crear una idea central aquí, perdón, de la idea central, otra idea número 5. Entonces, para eso lo hacen así, miren. Solo para los que están en la parte de abajo, aquí, en la parte de abajo, donde hay casi un triangulito, simplemente le hago clic y lo arrastro. Entonces, ahí se crea un subtópico, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, ¿no? Es mucho más práctico. Y bueno, pues usar el mouse definitivamente es mucho más rápido. Ok, ¿se entendió? Solo los que están haciéndolo en el computador. Bien, continuamos con la configuración aquí. Tengo aquí mi idea central y luego me voy, por ejemplo, a texto, a la opción de texto. Aquí podría utilizar los distintos efectos o formatos de fuente, como son la negrita, la cuchiva, el subrayado, el tachado, la alineación del texto con relación a la forma, si lo quiero a la izquierda, al centro o a la derecha, la fuente o tipo de letra, que en este momento está en verdana, puedo cambiárselo a otro estilo. Ahí está. Entonces, estaría generando una fuente y debajo tengo la opción de color de fuente. Ahí está. Le he cambiado entonces. ¿Dónde se cambia la letra? La letra es. Por favor. ¿En qué? ¿En el computador o en el teléfono? Bueno, si es en el teléfono, tienes que elegir la opción de texto. O sea, primero seleccionas el formato, el rodillo, luego seleccionas texto y luego la fuente. Y acá tienes el color de repente. Ah, ya, ok, gracias. Ah, sobre la nube no la entendí casi por eso. ¿Cómo cambias la forma? Para eso. Estilo. Claro, te vas estilo, forma. Ya. Ah, en forma. En la opción línea. Me permite cambiar el color de la línea de cada uno de los subtemas. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar, en mi caso, la línea de color azul. No quiero que sea azul, que tenga otro color. Entonces, selecciono línea. Selecciono color. Y elijo algún otro color. Por ejemplo, no sé. Voy a poner este de acá. Para que se note, voy a ponerle verde. Entonces, al seleccionar el color, como ven, el color de la línea cambia. Los conectores, mejor dicho. Hay líneas que conectan los cuadros, cambien. Para los que lo hacen en la computadora, igual. Seleccionan el ítem, en este caso, idea 3. Y por aquí buscan la idea. Y van a emplear aquí... De los conectores. A ver. Estaban los conectores. Es... Sí. Sí. Gracias. Bueno, ¿cómo van? Bien, profesor, tengo una pregunta. Usted dijo que también se podrían agregar imágenes. Oh, sí. Y en este caso, ¿en dónde sería cuando se hace por celular? Gracias. Ok. A ver, vamos a regresar. Hola. Ya. Cuando yo quiera agregar una imagen, pues utilizo aquí o selecciono la idea central, la que va a ir acompañada de una imagen. Ok. Entonces selecciono y luego me voy a dirigir a la parte superior y en vez del rodillo voy a seleccionar el signo más. ¿No? El signo más. Pues aquí voy a tener algunos elementos. En este caso me sirve el que dice imagen. Hago clic en imagen. Y me van a salir tres opciones. Dice take a photo, elegir de biblioteca o biblioteca de Mindongo. ¿No? Si yo selecciono la primera de ellas, take a photo, pues es encender la cámara de tu dispositivo y tomar una fotografía. Cosa que no deseo. Elegir de biblioteca es para revisar tu galería de tu dispositivo y poder colocar una imagen. Y es justamente la que yo voy a usar. Así que le digo elegir de biblioteca. Elijo mi cámara, en este caso. Selecciono esto y luego selecciono la imagen que quiera agregar. Por ejemplo, voy a agregar esta imagen. Al abrirla, en la parte superior derecha voy a encontrar un check. Entonces le hago clic sobre aquel check y la imagen se va a agregar. Ok, ¿la vieron? ¿Se entendió? Podemos pegar, ¿verdad? Pegar imagen. Insertaron la imagen. ¿Sí? ¿Les quedó? La verdad no sé si se lo podría repetir otra vez. No lo voy. Claro. Selecciono el recuadro al cual quiera agregarle la imagen. En este caso quiero que sea la idea central. Luego vas a ubicar en la parte superior el ícono con la forma del signo más. Entonces cuando yo le haga clic me van a salir distintas opciones. Elijo imagen. O sea, en este orden, ¿no? Selecciono entonces imagen. Y luego me van a salir tres opciones. De la cual voy a elegir la opción que dice elegir de biblioteca. Se abre tu biblioteca. Seleccionas tus imágenes. ¿Cualquier imagen, verdad? Por el momento sí. Cualquier imagen. Entonces selecciono la imagen que quieres agregar. y luego en la parte superior hay un check. En la parte superior derecha. Un visto bueno. Un visto bueno. Sí, ya lo hice. Ya, gracias. Ok. Listo. Ahí se agregará la imagen. Muy bien. ¿Está claro entonces, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Genial. Entonces por hoy nos vamos a quedar ahí y la siguiente clase veremos qué más podemos hacer. Profesor, discúlmeme. Sí, Elizabeth. Tengo una duda. Mire, le mandé WhatsApp hasta en el punto donde que me he quedado. Este, me aparece esa opción. O sea, ya elegí la imagen y la he elegido dos veces y ahí despliega una lista, ¿no? Debajo del organigrama despliega una lista. Ya elegí la imagen pero se sigue abriendo y no se inserta el cuadro. De repente la imagen J algo así aparece ahí no sé si se percata. ¿Tú eres nutritanta? Sí, correcto, profesor. Ah, ya. No, no, no. Adjuntar archivos, no. Le haces clic en el signo más que está en la parte superior. Al costado del rodillo. Al costado del rodillo. Y luego seleccionas imagen. A ver, lo voy a hacer con usted. A ver. Selecciono la imagen idea principal. Ya. Exactamente. Ya. De ahí. Mira mi pantalla. Arriba. Seleccionas el más. El más. Imagen. En este orden. Uno y dos. Ok, ok. Sí, lo tienes. Excelente. Ya me salió. Muy bien, perfecto. Bien, chicos, entonces por hoy nos vamos a quedar ahí. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Y nos vemos en una próxima. Profe, el este, disculpe, ponemos guardar, ¿no? Sí, simplemente lo cierran, o sea, le hacen clic en la flechita hacia la izquierda. Salir. Se va a guardar automáticamente. Ya, profe. Eso es todo. Listo, muy bien. Gracias, profesor. Yo le envié la captura a mi trabajo. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Nos vemos. Listo, nos vemos. Cuídense. Un abrazo. Igualmente. Chao. Mil gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias.